hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie strinar para hoy les traigo una nueva obra que he denominado mandala hexagonal para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 60 x 60 centímetros la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y después de haber usado nuestro nivelador de clavos le hemos colocado 1146 clavos de 3 cuartos de pulgada luego usaremos nuestra tensadora de hilos para terminar nuestra obra si te gusta este vídeo no olvides darle like suscríbete a mi canal activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro vídeo estés enterado nunca olvides compartir gracias les recuerdo que los diseños o bocetos de todas mis obras están para la venta además de las herramientas de strinar vamos a realizar el primer tensado para cada uno de los rombos que conforman nuestra obra para ello amarramos el hilo de color blanco en una de las esquinas y vamos a ir al frente y empezamos a rotar en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa ah 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 Gracias por ver el video. Ahora veamos cómo realizar el segundo tensado en cada uno de los rombos, usando el hilo de color verde vamos a trabajar los rombos que dividen el hexágono en la mitad, este y este, amarramos el hilo en el último clavo del rombo y vamos a ir por estos clavos de acá, descendiendo en este sentido lo mismo que acá, de este lado y del lado opuesto. Continuamos tensando los rombos, ahora con el hilo de color rosado, tensaremos estos rombos y estos, de la misma manera que lo hicimos anteriormente. ¡Gracias! Luego con el hilo de color azul tensaremos todos estos rombos. De la misma manera que lo hemos hecho anteriormente. ¡Gracias! 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 culminamos nuestra obra tensando los dos rombos en la parte exterior. ¡¡Gracias! Incluiremos un espejo hexagonal en la parte central y unas piedras en la parte de afuera. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te gusta, comparte este video y suscríbete a mi canal. Gracias.